Mi nueva filosofía de la vida, Let it be. Son como las 6 de la tarde, afuera está lloviendo cualquier chance de... Grabando la familia, cualquier chance de hacer trabajo en el jardín, ya se para chingada. Y ni siquiera he lavado los trastes. Pero you know what? Let it be. Sí, ¿verdad Raz? Porque la neta la vida es demasiado corta para sufrirse. No puedes decir que la vida es demasiado corta cuando tú ya tienes barbas y canas. Bueno, ahí tienes un punto válido. Pero es muy corta la vida aún así. Es recientemente larga para que te crezca barba y canas. Sí, y todavía no está tan canosa como debería estar. No, eres muy joven todavía. Sí. Solo tienes casi 50. Casi. Es la mitad de lo que realmente podrías vivir. Nah, 100 años, no. 80 tal vez. 100 es un buen número. Otros 30 están muy buenos para mí. Tú tendrías como 50 cuando me muera. Menos. No. ¿Por quién sabe? Depende de qué tanto te cuidas. Tú estarías 50 cuando me muera. Ya tendrías tus hijos y todo tu rollo. ¿Seguro? ¿Puedo tomar una foto? ¿Cómo quito el video? ¿Ah? ¿Cómo quito el video? La de... La que tiene... Este, mira. ¿Este? No. ¿Este? Mira. ¿Este? Sí. ¿Este? Gracias.